A poco más de tres meses de asumir la presidencia de la república, la popularidad de Martín Vizcarra continúa cayendo. De acuerdo a la última encuesta nacional de la compañía GFK, el mandatario cuenta con una desaprobación del 56%, mientras que sólo un 29% cree que el jefe de Estado está haciendo una correcta labor. Las cifras difieren marcadamente con los sondeos del mes de abril, cuando Vizcarra recién había tomado las riendas del país, ya que al inicio contaba con un 52% de aprobación. Esto quiere decir que hoy la gente que desaprueba al presidente es casi el doble a comparación de hace tres meses. De igual manera, un 22% cree que Vizcarra está trabajando peor que Pedro Pablo Kuczynski. Pero el estudio también indagó sobre la popularidad de los líderes políticos más mediáticos del país. En ese sentido, Alan García, Keiko Fujimori y su hermano Kenji son los que generan mayor rechazo en la población. Quien tiene una mayor calificación negativa es el líder aprista con un 82%. De cerca lo sigue la lideresa de Fuerza Popular con un 72%, al igual que su hermano menor. Sin embargo, la ex candidata presidencial cuenta con una aprobación mayor a la de García y Kenji con un 19%. Otro dato importante de esta encuesta es la grave crisis del Congreso de la República en cuanto a su imagen. Y es que la aprobación del Poder Legislativo descendió respecto a los últimos dos meses y alcanza solo el 12%, mientras que un 83% rechaza la labor de los llamados padres de la patria. Por último, el sondeo también abarcó la polémica sobre la denominada Ley Mordaza. En ese sentido, un 53% cree que para difundir publicidad sobre temas de relevancia nacional, lo más efectivo sería emplear medios estatales y privados. El estudio se realizó entre el 23 y 26 de mayo del presente año y contó con la participación de 1.216 personas en 17 departamentos del país, con un margen de error de 2,7 puntos. Ahora sí.